A continuación le presentamos un avance de las noticias más relevantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Liberan a uno de los dos involucrados en el percance donde presuntos robacarros atropellaron a un agente municipal. Por intentar vender una consola de juegos robada, fue asegurado el que dijo llamarse Gabriel Antonio González Arce, de 21 años. En información local, en 2014 se decomisaron en Ensenada 1.129.000 dosis de droga de 3 millones que se incautaron en Baja California. Los turistas son recibidos con botes llenos de basura en la Plaza Cívica de la Patria. Los tacos de pescado y camarón del Fénix son reconocidos como los mejores de Ensenada. En los deportes, porteñas buscan un lugar en la Selección Nacional de Softball Femenil con miras en el Campeonato Mundial Sub-19 en Canadá. Galaxias y Warriors serán las protagonistas de la final varonil en la temporada 2014-2015 de la Liga Libra de Flag Football de Ensenada. Este fue el avance informativo del Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente.